Cuento chicas que llegamos a Michael's y estoy viendo la decoración de Halloween porque mi bebé quiere que decoremos para Halloween pero no tienen mucho, les voy a enseñar los pics que encontré miren esto, saldría en 7 miren los sombreritos de bruja por aquí tenemos este, miren sombreros de bruja, estos están a 7 a ver estos aquí salen a 6 recuerden así que con el 30% de descuento estos en 2 miren estos, no le veo el precio a eso los pies de la bruja por si tienen este árbol esto está en 5, he visto que hay personas que tienen árbol también este para Halloween estos pics están en 2 dólares tienen también verde, morado estos en cuanto salen, estos salen en 4 Halloween la manita esta, miren a ver tienen los gnomes y estos salen en 6 abajo tienen los de los vampiros murciélagos yo digo vampiros, murciélagos a ver estos en cuanto salen en 5 y estas en cuanto están en 5 también miren los muñequitos estos que feos a ver miren lo tienen también en blanco esto en cuanto sale, no sé pero este a ver dice que 6 los piecitos de las brujas no sé si les dije que en 4 y los tienen en diferentes colores 4 no tienen más a ver es que aquí tienen un desastre pero a ver andaba buscando yo de este tipo miren estas así y estas están en 6 miren estas también miren chicas lo último que quedó de verano lo han puesto a un 70% de descuento estaba viendo que estas almohadas de 25 te saldrían como por 7 dólares y miren tienen esta que dice aluja y esta que dice que te despierten cuando sea verano todas estas saldrían a 7 dólares miren están bonitas lo que pasa es que pues estas ya no pegan con los colores de mi sala porque es más todo en azul tal vez ese verano este que dice verano pero no tiene mucho azul es más rosada miren que están bonitas y por aquí ya vamos con la decoración de otoño que también tiene ese 30% miren una R una W yo creo que me gustaría una de estas pero con la letra C de Caratini esta me gusta esta bonita esta saldría en 14 las Pumpkins estas las tienen en 30 miren hay muchos arreglos este está en 45 este está en 70 pero sale mejor comprarlo en Marshalls porque en Marshalls he visto que hay más baratos miren este que dice Welcome esto está grande en 40 para ponerlo enfrente o afuera de tu casa eso está bonito también tienen estas cosas grandes miren estos letreros acerca de todo lo de otoño y este está en 40 con el 30% dice Hello Fall Welcome este de Welcome también me gusta oh miren este del Pumpkin Patch esto está bonito para llenarlo de calabazas y ponerlo afuera de tu casa a ver en cuánto sale este en 70 ay 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 he visto un poquito más económicos algunos de estos en home goods miren chicas por aquí estoy viendo de que tienen más decoración en descuento este cuadro está con un 70% de descuento así que saldría en 15 wow miren saldría en 15 y está bien bonito todo lo que dice amor felicidad esperanza pasión soñar en grande paz love love oportunidad vida mucha pasión me encanta todo lo que dice está bonito y por 15 dólares wow buen precio todas estas todas estas decoración que sobró de verano haz que las cosas pasen y bueno todo lo tienen a un 70% de descuento miren esto pero no le puedo ver el precio ah dice que 30 así que saldría en 9 la verdad es que pensé que iban a tener más decoración de otoño a ver eso esté en 13 que des las gracias por todo este está en 10 así que saldría en 7 a ver estas chiquititas en cuanto salen estas salen en 13 así que como en 9 las troquitas yo siempre veo también troquitas en miren en 37 yo siempre también veo en marshall's y en ocasiones salen más económicas allá también tienen todas estas almohadas las tienen en 30 it's cozy miren para poner el jabón de estas chicas busquenlos en burlington en burlington nos ponen usualmente como en 4 miren todo eso ahí está bonito esta también es parte de la decoración creo de otoño sí porque dice que también esta decoración está un 30% de descuento y bueno no a ver esto en cuanto sale voy a tratar de moverlo de ahí y el precio esto lo tienen en 25 chicas miren a ver esto lo tienen en 25 también esto en 50 esto aquí en 15 wild and free miren esto que dice I love a road trip aventura les voy a dar nada más así un simple vistazo de las cosas pero ya saben que todo esto está con un 30% de descuento está bonito dice no he estado en todos lados pero todos están en mi lista esto a ver en cuánto sale en 25 25 está bonito esto chicas sale en 25 para poner jabón saldría en 7 las las reglas de la cocina dice esto en 13 esto está chévere ojalá si fuera cierto el horario de la cocina yo le pondría cerrada toda la semana y más decoración muy muy bonita miren chicas elige brillar a ver esto sale en vamos a ver 17 está bonito miren esto para llenarlo de calabazas chicas o de florecitas miren en 13 y les cuento que tienen un montón de flores todas estas son para decorar obviamente por lo de otoño y todo esto también está con un 30% de descuento chicas todo esto que chulo que chulo a ver 13 la única flor que está ahí pero eso no va ahí miren que bonito miren las troquitas a ver esto sale en 20 los perritos está bonito todo esto está bien lindo y más cosas de calabazas chicas miren estas salen en 30 pero yo no pongo ya eso eso es mucho y yo ni espacio tengo lo que necesito más es más espacio pero esta casa aquí donde vivimos en New York es chiquita eso es lo único que extraño mi casa en Florida que era mucho más grande que esta a ver 15 miren bueno mis amores me despido les mando muchos besos muchos apapachos y nos vemos en otro video adiós